¿Usas macetas pequeñas en tus orquídeas para favorecer la floración? Hoy te voy a hablar de las desventajas de esto y cómo puedes escoger el tamaño correcto para tu maceta. Seguramente cuando compras una orquídea en maceta en algún comercio, la maceta es súper súper chiquita y ajustada y terminas observando que no hay espacio. Y la persona del vivero te va a decir, sí, es que la maceta es así de pequeña porque la orquídea necesita ese pequeño espacio para florecer. Y si bien es cierto, esto ayuda a la floración, no es del todo bueno para la planta. Lo mejor es buscar una buena maceta a un buen tamaño, tampoco hay que usar una maceta gigantesca. Si lo que quieres es cultivar bien a tus orquídeas, no olvides que ellas necesitan generar una buena cantidad de raíces. Lo que ocurre aquí con las macetas pequeñas es que no crecen suficiente las raíces porque ocupan muy rápido el espacio, se acaba el sustrato y no tienes los nutrientes necesarios para alimentarlo. La orquídea deja de producir raíces y comienza a producir solamente hojas hasta cierto punto porque las raíces también limitan la cantidad de hojas que puede tener. Luego de eso empieza a sacar flores porque como a la orquídea se le engañó de que no necesita raíces, que no necesita hojas, ya empieza a sacar las flores induciendo una falsa floración. Usualmente esto los viveros lo hacen por dos razones. Porque usas menos sustrato, usas menos abono y tienes flores más rápidas. Pero si tú ya la compraste directamente para llevarla a tu hogar, lo mejor es buscarle una maceta de un buen tamaño. Y quizás tú digas aquí, ¿esta orquídea está más alta, está mejor? La verdad es que no. Si tú te fijas, el grosor de las hojas es mucho más grande en este, es mucho más ancho que en este. Son mucho más delgadas, un poco más endebles, sus bulbos no han engordado, que deben engordar lo suficiente y tienes muchos brotes cuando aquí solo tienes uno. Aquí quizás digas, no, pues que está creciendo muchísimo, es que aquí como la orquídea no tiene fuerzas para poder guardar en ese elemento, las está compactando acá. Pero entonces, ¿cómo escojo la maceta para mi orquídea? ¿Cómo veo cuál es el tamaño correcto? Bueno, hay que hacer unos análisis un poquito amplios. Lo más adecuado es mantener en macetas cilíndricas. Si bien es cierto, hay macetas bonitas de mil formas, que son cuadradas, que son estos estilos japoneses del bonsai, los kuramas, que con media luna, y mucha gente le gusta decorarlo, no es lo mejor para tus orquídeas porque las raíces, si tú les das un poco de espacio, van a salirse por todos lados y no se van a contener lo suficiente. Con esta, la raíz, digamos, crece aquí y va a darse la vuelta una y otra y otra y otra vez, y va a poder crecer muchísimo, pero en un espacio pequeño. La idea es que no sea tan pequeño. Un truco es ver el brote más joven, no el viejo, no veas este que está aquí, sino el que tenemos acá, y vas a ver en dónde está la hoja más nueva de ese brote. Usualmente suele ser la altura que necesitas para tu maceta. En este caso estamos hablando de que aproximadamente tiene unos 20 centímetros, como puedes ver mi mano mide aproximadamente 20 centímetros, y la maceta que yo he escogido tiene justamente un tamaño similar, puede ser un poco más alta. Lo que sí es importante es que el diámetro no sea excesivo, pero sí le dé espacio a la orquídea para crecer. Porque si tu orquídea no tiene espacio para crecer, van a ocurrir estas dos cosas. Esta es una drácula vampira que ya tengo que trasplantar a una nueva maceta. Y mira, las hojas se han ido poniendo bastante endebles, débiles, se están cayendo, están como enfermas. Aunque la planta está bien, ves bastantes flores, lo que quizás te pueda alegrar, pero esto no es un buen signo si es que la maceta está muy apretada. Y vas a ver que la planta, después de esta floración, empieza a debilitarse. ¿Quieres ver el tamaño que debería tener esta maceta de aquí? La maceta tiene que ser el doble de espacio que lo que nosotros encontramos. Debe darle suficiente espacio, no mucho, es decir, desde la última hoja. Tú cuentas y puedes tener hasta 4 o 5 centímetros de la hoja más externa para que pueda generar. Tampoco es la idea de darle todo el espacio del mundo porque solo va a echar raíces durante años y años y años. La orquídea que está allá debemos colocarla en un sustrato, en un contenedor. En este caso es una maceta colgante que yo mismo hice y que puedes ver en uno de los videos que ya te enseñé aquí. Y tu orquídea va a estar muchísimo, muchísimo mejor. Colocarla en una maceta más amplia que la anterior le va a ayudar mucho. Pero tampoco tiene que ser la maceta gigantesca. Encuéntrala justamente con este pequeño truco, tomando la distancia de tu dedo del último, del borde de la planta hacia atrás. Cuentas 3 a 5 centímetros y esa será la distancia recomendada del contenedor. El alto pues realmente te lo dejo a ti, aunque yo no te lo recomiendo que sea más alto que la última hoja que tú puedes ver. Porque también echará raíces muchísimo. No olvides revisar este video para tener información de cómo hacer estas macetas de forma súper, súper económica. Adiós, nos vemos en el próximo video.